A una semana del inicio del cobro del Marchamo 2023, los sistemas del Instituto Nacional de Seguros reportan 474 pagos en la zona sur, que representan una recaudación de más de 76 millones de colones. En el caso de la sede en San Isidro de El General, se reportan 306 pagos para un monto superior a los 45.691.000 colones, mientras que en Ciudad Neyli, 155 pagos para un ingreso de 19.452.000 colones y en Golfito, 13 pagos para 2.027.000 colones. Según un comunicado emitido por la institución, con el fin de conocer el monto a pagar por el Derecho de Circulación 2023, los propietarios han realizado casi 4 millones de consultas. El 1 de noviembre anterior inició la recaudación del Marchamo. Se pusieron al cobro 1.744.000 1.707 recibos, que representan 329.000 millones de colones. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. Posterior a esa fecha, los propietarios pueden hacer el pago, pero con los recargos o multas según cada rubro que integra el recibo. Cada marchamo o derecho de circulación está compuesto por varios rubros correspondientes a diversas instituciones. Durante este proceso, el INSS actúa como recaudador y transfiere a cada una de esas instituciones el monto que le corresponde. ¿Dónde debo consultar el monto que debo pagar de marchamo? Bueno, en www.grupoins.com. Línea gratuita 800-Marchamo, es decir, 800-6272-4266, al teléfono 2243-9999 en aplicación del INSS o mensaje de texto al 1467 con la palabra marchamo y el número de placa. Se puede pagar el marchamo a través de internet, también en la aplicación y en los diferentes puntos distribuidos en todo el país. El INSS además ofrece al pagar el marchamo la posibilidad de adquirir otros seguros para protecciones adicionales en carretera como asistencia en carretera, subida, más protección, responsabilidad civil, daños a terceros, que es un monto único y pertenencias seguras. Al adquirir esos seguros queda participando en la rifa de un viaje al país ganador del mundial. Gracias. 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 Gracias.